Tengo algo que decir Voy a casar con la Joquita ¿Te vas a casar con el Daquinto? ¿Me voy a casar con Víctor? ¿Pues en que tú das? Sí, te vas a casar con alguien normal Viejos, me voy a casar con Víctor ¿Me estoy en mi Coca-Cola? ¿Te hice la estreja? ¿Tú ahora estás casando con Holanda? ¡Odio! ¿Holanda estás casando con Víctor? ¡Casaste Gordi, obvio que sí! ¡Bénsense, protos! ¡Hasta la próxima! ¡Que vida en la conversión!